Este tema de conversación Te arrimo Mirá lo que fue el backstage De como se fue Vieron mis cielas Todo ha cambiado De todo hacemos un cortometraje Se encuestraron a una argentina Y la convirtieron en una reina Me encanta, la están construyendo Ella subió todo esto a sus propias redes Esta es la previa de lo que fue la gala En la que Messi se transformó en el único futbolista En la historia del mundo mundial En ganar el séptimo balón de oro Ahora, supervisado por todo el equipo de Dior Claramente, al lado de los asesores Los que decían, eso sí, esto no Hasta creo la forma de moverse Ha modificado mucho en Antonella La forma de vestirse Ha adoptado ciertas costumbres que tienen que ver con París Le van a cortar el pelo ¿Cuáles son las próximas modificaciones? Un pelo más corto Un pelo acá, mirá, un pelo al hombro ¿Al hombro? Hay que ver si Leo quiere Todo esto le preguntaron No, esto es una cosa Una cosa que se viste Otra cosa que se corte el pelo Bueno, un mega vestido En un lamé de seda natural Como dijo el otro día Claudio Plisado Espléndido 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 No ajustado No mostrando pierna No mostrando panza No, otra cosa Era característica de ella Y el gurú de la moda Lo anticipó Vienen cambios Está en París Y todo cambia Bueno De España pasó a Francia Y está en la capital de la moda Y este es el reflejo De los primeros cambios O la adaptación Podríamos decir la adaptación Estamos siendo testigos Estamos siendo testigos Contemporáneos De la transformación De esta familia Cuando cumplamos los 25 Te iba a decir La familia entera Y desfile El más chiquito Porque del medio No lo va a hacer Pero corrijo algo Ya lo habíamos visto a Messi Con un gran cambio La que cambió fue ella Porque Messi y sus hijos Siempre están lookeados De esta manera De lo que hubo En el desfile de Louis Vuitton A esto ¿Te acordás? El Tron Robe Fue un montón Pero hablo de todo De toda la familia El conjunto Los pequeños En ese smoking De todo el pack familiar Hermoso El pack familiar Me parece fabuloso ¿A tu sobrina habrá gustado? ¿Te gustó el cambio? A mí me encantó Me encantó Me parece muy formal Ella, muy elegante Siempre muy sutil Me encanta Bien ¿Vos sos locutora también? Qué linda voz Me gustaría Me gustaría Y es mi sobrina Viste Presentanos a todos No, la idea es terminar La idea es terminar Obviamente con Con Showmatch Y después Dedicarme capaz A la locución Al periodismo Me gustaría mucho Decir bienvenidos A la jaula de la moda Bienvenidos A la jaula de la moda Ay, me vuelvo A la jaula de la moda